¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un video de un caso muy interesante y muchos me han estado etiquetando para que hable de este caso, tanto en Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados, porque estos videos ya andan rondando por todas las redes. Ahora, de una vez les aviso que los jumpscares o scarejumps de este caso están interesantes, ¿ok? Entonces, bueno, nada más se los pongo ahí, porque ya saben que a mí no me gusta poner de que de repente pongan la imagen así de que asuste, pero este caso está lleno de esas cosas, así que bueno, yo se los advertí de una vez. Y bueno, este es un caso de una persona que aparentemente está sufriendo actividad paranormal debido al espíritu de alguien de su familia, ¿ok? Vamos a hacer esto, lo vamos a desmenuzar en unos minutitos más adelante. Pero bueno, recuerden que antes de irse, antes de continuar con este video, suscríbanse para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique y para que choque nuestro fantasma amigable, no tanto como Caster, pues no vaya a sus casas y le jale los pies, así que yo les recomiendo que se suscriban. Y también recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, todo va a estar aquí apareciendo. O hay un link directo en la cajita de descripción. De igual manera, si ustedes tienen una historia paranormal que me quieran enviar para la recopilación que hago cada 15 días, de contando sus experiencias paranormales, también está un mail en la cajita de descripción. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos ya con este caso? Adelante. Ok, estos videos, a pesar de que me etiquetaban y me etiquetaban en este caso, yo ya lo había visto ya desde hace un tiempo, porque realmente el primer video viral que se le hizo a Diego, esta es su cuenta, porque luego me dicen que por qué no pongo su cuenta, la cuenta es, así lo pueden encontrar tanto en Instagram y en TikTok, como Diego Speakers o Spikers, así lo pueden encontrar como se los estoy poniendo aquí, pero les digo, el primer video viral que se le hizo fue, me parece, a finales del año pasado, que es este que vamos a estar viendo en pantalla, no es necesario tanto que escuchemos lo que dice, simplemente está diciendo que le compró un castillo, pues estos como armables a su hija, y pues lo que pasa ahí es, por lo cual se le hizo viral este video, que tiene como casi 15 millones de reproducciones. Les digo, esto ocurrió el año pasado, finales de 2021, más o menos fue cuando empezó con estos videos. Ahora, subo un par de videos más, desmintiendo lo que la gente dice de que es falso, pues sí, de que está armado y demás, vemos que se ve ahí claramente una figura como de alguien parado, cuando se acerca pues ya no hay nada, hay varios videos sobre eso, y además dicen las personas que están viendo sus videos que por la ventana se ve que ahí está alguien asomado, lo cual es técnicamente, bueno, más bien, no técnicamente, es imposible, que alguien esté asomado por fuera de la ventana, ya que él demuestra que está viviendo en unos departamentos y que está en el quinto piso, se acerca la ventana, y pues se ve que efectivamente pues no hay ni donde se paren para que alguien se alcance a asomar, por lo menos pues de afuera hacia adentro, ¿verdad? Hay unos cuantos videos más, ya que él comenta que se muda de casa y que deja el castillo que le compró a su hija ahí en esa casa, o sea, que ya no quiere saber nada porque desde que llegó el castillo, ahí fue cuando empezó todo, ¿ok? Entonces, bueno, ya está en otra casa, cuando ocurren, o sea, vuelven a ocurrir este tipo de cosas, o sea, vamos a ver dos videitos que ocurren ahí antes de seguir con lo demás, adelante, y como les digo, nada más cuidado con los jumpscares, scare jumps, whatever, vamos. Ellos se mudan de casa, pero pues eso no hacía. Hace que se termine la actividad que hay, de hecho, al contrario, al parecer como que se vuelve un poco más fuerte. Ahora podemos ver que está muy ligado, primero era el castillo y ahora es a una cobija en especial, que se ve que la cobija, pues de repente esta misma como figura se hace, la que se hacía pues en el castillo, ahora se hace por acá afuera, pero siempre es con esa cobija por alguna extraña razón. Ahora, después de unos cuantos videos de que pues lo despiertan ruidos en la noche, de que pues se ve que le están tratando de abrir puertas y cuando la abre pues no hay nada adentro, que se ven manos, que se ven figuras por toda la casa. Gracias. 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 Desapareció la cobija y se terminó el problema de la cobija pero compra otro castillo que se parece al de los primeros videos porque dice que bueno pues le puede gustar el castillo verdad que no tengo idea por qué tendría sentido deshacerse de la cobija pero comprarle otro castillo al mismo espíritu y obviamente pues siguieron ocurriendo cosas en lo que fue el castillo siguen pasando cosas hasta hay un video donde dice que nunca había visto como en sí a su hermanita que se llama María tan nítido tan así tan perfecto que es cuando está enseñando unos juguetes de su sobrina y ahí se ve que de repente una carita de una niña se asoma le llaman o sea le llaman por su nombre quiere grabarla como más de frente y desaparece pero regalo que le dieron a mi sobrina hasta la comida el perrito tiene huevos que chingda ese fue uno un video más o menos viral bueno si viral tuvo como 7 millones de reproducciones pero el que anda rondando por todas las redes es el siguiente que les parece si primero lo vemos y después lo comentamos y y maría ok este es el video que más viral se le ha hecho últimamente cuenta con 12 millones de reproducciones es el que mucha gente ha descargado y subido en otras aplicaciones bueno sí bueno en otras redes pues porque también me han etiquetado mucho en facebook y demás se supone que la niña como es un espíritu de una niña pues es lógico que esté como pegada con su sobrina porque incluso él dice que debido a toda la actividad paranormal que hay en su casa pues que su hija ya no vive pues ahí con él ok entonces ya no está entonces al parecer su hermana el espíritu de su hermana pues ronda mucho alrededor de lo que es su sobrina y vemos este vídeo donde está la sobrina claramente bien dormida en su cama y está alguien parado ahí en su cama riéndose y con la misma cobija de siempre cuando se acerca pues obviamente se cae la cobija como ya lo hemos visto en otros vídeos y trata de despertar a su sobrina hay otro avistamiento más y pues bueno obviamente obviamente pues nos muestra cómo es que no puede haber nadie escondido no puede pues si nadie como que estar en un cajón es como si me sale una mano de aquí y pues yo abro y pues obviamente no hay espacio para que alguien esté aquí escondido que me haga la finta de que hay si aquí estoy o lo que sea verdad eso es lo que él muestra en cada vídeo y si yo estoy de acuerdo o sea es muy imposible que salga una mano o una cara de repente cuando un móvil está pegado a la pared o lo que sea o sea yo yo lo entiendo perfecto y el les digo la única inconsistencia que yo veo es que pues les digo eso de la cobija de que de repente se ve como un adulto y es una niña y bueno a pesar de que los vídeos les digo tiene muchos de estos de que te asustas y demás de repente cuando salen las cosas me gustaron muchos de ellos yo y no si Diego ves esto yo no no es contra ti o sea cero no más todos analizando tu caso para mí es un ARG muy bien hecho al estilo de otros ARG que hemos visto ya si ustedes no saben que es un ARG básicamente es una historia creada alrededor de elementos reales como es pues una historia que yo me invento alrededor de cosas que ustedes ya conocen por ejemplo algo que pasa en este cuarto o algo que pasa en mi casa o cosas así ok entonces es un ARG o bueno para mí es un ARG muy bien hecho y les digo tiene escenas que están mejor hechas que las de actividad paranormal de las películas de actividad paranormal entonces bueno su último vídeo lo subió exactamente hace 19 horas entonces esperamos a ver qué resolución le da a este caso y pues mucha gente comenta de que es falso y muchos que son verdaderos ahora sí que ya saben que a mí no me gusta como emitir así como que si es verdadero o no es falso es falso o sea yo digo mi opinión y les doy a ustedes que ustedes me escriban qué opinan si es cierto si es falso qué cosas le ven verdaderas qué cosas le ven falsas y pues finalmente es un caso de internet entonces nosotros sabemos cómo se maneja el internete pero aún así me gustaría mucho leer sus comentarios y de igual manera pues ustedes ya vieron su usuario por si lo quieren seguir en TikTok o en Instagram pues ahí se los dejo ahí pueden ver todos sus vídeos y pues bueno después de ahí subió unos cuantos vídeos más como de terrorcito así ya saben tipo de no veas esto mientras estás solo o cosas así entonces pues bueno me gustaría a ustedes que me dijeran qué opinan y yo aquí los estoy leyendo y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado cuéntenme si ya lo habían visto y demás los estoy leyendo a todos dándoles corazoncito a los primeros comentarios que lleguen en cuanto subo vídeo y cada que me meto a revisar pues también contesto unos que otros y bueno los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente les mando mil besos y nos vemos al siguiente bye y y y y y y